Un espacio natural heredado de generación en generación, el Balneario San Francisco El Zapote es un balneario que cuenta con varias pozas y pequeñas cascadas de agua virgen, ubicado en el kilómetro 20.5 de la carretera Tuxtla-Langostura, en el municipio de Chiapa de Corzo. Mire, acá contamos con, si ve, tenemos ramaditas o palapitas, hasta allá arriba tenemos mesas, asadores, ¿sí? Y cuenta con pozas para diferentes gustos, ¿sí? Hay pozas pequeñas, bajitas y hay pozas grandes también, hondas, ¿sí? Alrededor, a la orilla del arroyo va para alelo el camino y ya las personas que gusten visitarnos se pueden instalar donde ellos gusten, donde más les agrade. Lo excepto acá es que la gente venga y pase un día agradable en compañía de su familia y tenemos, pueden traer sus alimentos y pueden traer sus bebidas, como gusten, y si no la traen aquí se les ofrece y se les puede vender. El costo para ingresar al balneario es de 10 pesos por persona, el cual lo hace accesible para toda la población. En él se puede encontrar pequeñas palapas en donde los visitantes se pueden instalar, así como el servicio de restaurante y renta de mobiliario. Lo que destaca es la belleza natural y el agua cristalina con el que cuenta. Son alrededor de 10 hectáreas de terreno que están abiertos al público para el esparcimiento familiar. Aperturamos otra zona allá arriba, que ahorita si gustan lo podemos ir a ver, para que también puedan acampar las gentes que están allá arriba. Digamos que no tienen un límite de aforo. No, no, no tenemos, no tenemos, sí. Desde una persona hasta mil o dos mil gentes. TIR de la semana pasada tuvimos un incremento, sí, calculamos como una de sus 500 gentes. Familias se encuentran en este espacio, su momento de interacción con la naturaleza, el agua tibia y en partes cuenta con agua termal. Nuestros niños están más seguros porque están agacitos, está más asciado el agua también. Tenemos que visitar la oportunidad, tenemos que saltar dentro de ellos porque se pueden ahogar. Sí, es la primera vez que venimos, sí está bonito. Ajá, ¿usted de dónde viene? Estoy tranquilo, no hay nada. No hay mucha gente antes de que lleguen los días de semana santa, que sí se va a llenar, me imagino. Esto es la primera vez que estamos viniendo por acá. Acá, sí, pero no hay más cosas por allá arriba que están bonitas. Bueno, mis tíos que viven aquí delantito nos dijeron que aquí está bonito, que hay unas cosas muy bonitas por este lado. El llamado a todos los visitantes es cuidar estos espacios, que si bien son predios particulares, son áreas que la sociedad en general puede disfrutar y el cuidado de ellas es responsabilidad de todos los visitantes. En este espacio hay contenedores de basura para mantener limpio el lugar, que sin duda es una excelente opción para esta Semana Santa. Con imágenes de Julio César Cebadúa, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.